Somos como las cuerpas colectivas que han sostenido este esfuerzo, particularmente a la memoria del POENC, a la activación y a la potencia, a la actual CIEC, y a todo el equipo de humanidades que ha logrado esta infraestructura, esta simultaneidad de voces, que ha sido bastante inspirado en lo que llevamos del día. Tenemos una mesa donde las metáforas y los flujos y los líquidos y las aguas y los líquidos amnióticos huyen en términos de las experiencias testimoniales, literarias, los artefactos de sentido material y diferentes formas de resistencia y de registro de las emociones y de los afectos en el contexto de las actuales luchas feministas. Vamos a pasar por una serie de registros que tal vez recuerdan la cacofonía de Clarice Lispector con su Agua Viva, unas cacofonías que van reaccionando y que van bordando una misma experiencia. Vamos a hablar mucho de escritoras, Mara Olisa Bombal, Christy Logan, Stephanie McIntosh, Belén López Peiró, Cristina Rivera Garza. También hablaremos de los archipiélagos de las emociones ante el feminicidio y del hashtag nos cuidan, no nos cuidan, nos violan y sus materialidades y huellas. Es una mesa profundamente emocional, una mesa que las emociones trazan desde experiencias propias del dolor, pero también recursos y aparatos de sentido para la dignidad. Me gustaría darle la palabra primero a la colega Marisol Lanzo. Ella es doctora en estudios culturales por el Colegio de la Frontera Norte, maestra en comunicación y política de la UAMSU Chimilco y licenciada en sociología por la UAMS Capotzalco. Diplomada en relaciones de género por el CIEC y en estudios feministas desde América Latina por la UACM. Y ha escrito sobre feminicidios, duelo, sobre violencia mediática y la manera en que se construye el feminicidio. Su ponencia se titula Archipiélago de emociones en el activismo feminista contra el feminicidio, una etnografía multisituada en contextos sociales de alta violencia en México. Marisol, por favor. Muchas gracias a todas, todos y todes por estar acá. Lo que les voy a presentar es una pequeña beta de lo que trabajé en mi tesis doctoral. Lo escribí para no extenderme más del tiempo necesario porque me parece muy interesante y enriquecedor poder entablar después el diálogo. Entonces, bueno, voy a dar comienzo a la lectura del texto que preparé. A inicios de la década de los noventa, la opinión pública nacional e internacional se enteró de la violencia extrema que vivían las mujeres de la localidad fronteriza de Ciudad Juárez en Chihuahua. Sin embargo, como señala la investigadora feminista Juarencia Julia Monarres, aunque los asesinatos de mujeres en la región ocurrían desde tiempo atrás, el año 1993 se estableció como hito de estos crímenes por la proximidad con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, señalando la relación entre el asentamiento de las economías transnacionales y las condiciones de vulnerabilidad que apuntalaron para la población en general y en específico para las mujeres. Pese a que durante muchos años, sobre todo desde afuera de Ciudad Juárez, se ha repetido incesantemente que los feminicidios comenzaron en este lugar y de ahí se esparcieron hacia el resto del país, llegando a hablar incluso de una juarización del fenómeno, habría que señalar que lo que se dio en Ciudad Juárez por primera vez fue la visibilización y denuncia de estos crímenes, lo que nos sitúa en un plano de sentido completamente diferente al tradicional, permitiéndonos reconocer el origen de una genealogía activista que irradia hasta el presente. Dada la naturaleza del problema y considerando que inicialmente fueron madres y otras familias de víctimas de feminicidio quienes salieron a las calles para exigir justicia, podemos identificar el dolor como uno de los componentes emocionales iniciales de este movimiento. En este punto, tomo prestado el concepto doloridad de la feminista brasileña Vilma Piedad, quien a través de él cuestiona los límites de la sororidad, preguntándose a qué mujer es hermana y a raíz de qué motivos. Desde su experiencia como mujer negra y lesbiana, la sororidad deja fuera a las mujeres no hegemónicas y es el dolor el que las hermana en una lucha común contra las diferentes opresiones que viven y en este caso contra las violencias. De ahí que la doloridad sea uno de los ejes de articulación de los feminismos, como en el caso de la lucha de las mujeres contra las violencias en general y contra el feminicidio en particular. Pero habría que señalar que con el paso del tiempo, el aumento de los casos, la creciente indiferencia social y la larga historia de impunidad estatal, el panorama emocional se ha complejizado y quienes participan en la más reciente etapa de esta lucha de casi 30 años experimentan otro tipo de emociones que constituye un archipiélago donde además de la isla dolor encontramos a las islas rabia, indignación, desaliento, pero también a las islas alegría, esperanza y felicidad, que en conjunto constituyen el exuberante paisaje que da cuenta de las resistencias encarnadas contra las violencias en México y en Latinoamérica, e incluso en otras partes del mundo. De muchas maneras, las emociones han estado en el radar feminista y se han incorporado para pensar distintos temas. Así podemos observar que la política feminista, de acuerdo a algunas autoras, comienza con sensaciones de incomodidad que se perciben en el cuerpo y que a través de un trabajo emocional colectivo pueden convertirse en formas de sororidad o doloridad que abren paso a los vínculos feministas necesarios para la acción. En este sentido, el impacto político que tiene la articulación entre emociones, experiencias que dan cuenta de la condición de las mujeres en el mundo, inaugura una nueva beta de repliacción feminista que podemos rastrear hasta el día de hoy, la cual destaca que el vínculo constitutivo entre la subjetividad y el poder, indica que el sometimiento a las normas no ocurre meramente en el plano ideológico, sino que compromete centralmente el cuerpo y los afectos. De igual modo, las emociones ocupan un lugar preponderante en la decisión de las mujeres que se involucran en la lucha feminista, confluyendo con otros factores como la edad, la clase social, la racialidad, etc. Así, las emociones feministas y sus expresiones verbales y no verbales pueden llegar a manifestarse como conciencia feminista, esto es como elemento unificador de una experiencia colectiva, pues aunque se experimentan de manera individual, estas emociones son compartidas, conformando comunidades emocionales que pueden definirse como sistemas de sentimientos donde las integrantes defienden, definen, perdón, y evalúan lo que consideran valioso o perjudicial para ellas, qué emociones valoran, desvalorizan o ignoran, y los modos de expresión emocional que esperan, fomentan, toleran y deploran. Cabe señalar que a pesar de la convergencia emocional, la comunidad no es un espacio estable, sino provisorio en términos de quiénes la integran y cómo la habitan. Como señalé al comienzo, en el activismo feminista contra el feminicidio existe una complejidad de emociones que intervienen permanentemente. Estas aparecen mezcladas y en ocasiones se experimentan como contradictorias. Algunas veces orientan a la acción y en otras al repliegue. En esto consiste una constelación emocional, que dada la temática del coloquio, puede ser pensada también como un archipiélago donde las emociones varían de acuerdo a los diferentes momentos de la acción colectiva, así como a los objetivos, las intenciones, el compromiso y las normas al interior del movimiento. La pregunta que guió este trabajo es, ¿qué emociones se pueden identificar en los diferentes momentos del activismo feminista contra el feminicidio en contextos sociales de alta violencia? Y aquí quisiera hacer un paréntesis para decir que mi interés de... O sea, sé que el activismo está presente en todo el país, en todo el continente, pero me parece que sí hay que diferenciar las condiciones específicas en que las mujeres salen a lucharnos, toman las decisiones para salir a marchar, para salir a hacer una intervención, para acompañar casos de violencia, porque son muy diferentes, ¿no? No es lo mismo luchar en una ciudad donde hay una serie de garantías que independientemente, que sabemos que también hay represión y que hay una serie de situaciones en contra del activismo feminista, no es lo mismo hacerlo en Ciudad Juárez, en Nicatopec de Morelos, en Tijuana, en ciudades que además de, digamos, tomar la propia decisión de manifestarse, de integración a colectivo, a un movimiento, tienen que sopesar la situación de otros factores, como por ejemplo el crimen organizado, la violencia de los propios cuerpos policíacos, las distancias incluso, o sea, lo que implica transportarte tres horas y media de tu casa a donde va a ser una manifestación, ¿no? Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Se realizó, por tanto, esta etnografía multisituada en estos lugares, donde, como les decía, hay una impronta de la violencia estructural, militarización, crimen organizado, y pues, pues nada, sobre esto creo que solo podría decir esto, ¿no? Quisiera ahora centrarme en tres conclusiones respecto al tema del dolor. Obviamente, aunque la pregunta que orientó la investigación es amplia y por lo tanto sucede esto mismo con las respuestas, aquí me centraré solamente en hablar del dolor como una emoción movilizadora y esto qué significa, ¿no? Como su nombre lo indica, las emociones movilizadoras impulsan a la acción y son la contraparte de las emociones desmovilizadoras, esto es aquellas que inhiben la acción. Una primera conclusión tiene que ver con que esta división dicotómica surge observando movimientos sociales del norte global. Sin embargo, cuando estas mismas categorías se aplican desde una perspectiva situada y contextual, se puede observar que en el sur global son las emociones incómodas las que han llevado a las mujeres a organizarse y manifestarse en las calles. Así tenemos que emociones como dolor, soledad, miedo, rabia e indignación se encuentran en la base de los argumentos de activistas y colectivas feministas cuando se les pregunta qué las llevó a involucrarse en el movimiento y contraintuitivamente activaron cuatro potencias que denominé la potencia de decir, la potencia de hacer, la potencia de narrarse y la potencia de estimarse a sí mismas como contraposición a lo que Paul Ricker denomina la tipología del sufrir, porque él dice que el sufrimiento y el dolor desactivan la acción. Sin embargo, en este caso vamos a ver que el dolor de un feminicidio, de la desaparición forzada, de otros tipos de violencia son las que motivan a las mujeres a involucrarse activamente en la lucha. Pero las emociones no son monolitos, por lo que se puede advertir su transformación en el curso de la lucha a partir del trabajo emocional individual y colectivo que podemos entender como la capacidad de las sujetas para reflexionar sobre sus emociones y gestionarlas. De aquí surge una segunda conclusión que tiene que ver con que el proceso feminista constituye un hito que les permite desafiar las reglas del sentir, noción que se refiere a las normas socioculturales signadas por el género que orientan lo que sentimos y decretan la forma adecuada de expresarlo. De modo que cuando las mujeres validan la rabia que sienten y además la expresan públicamente, están oponiéndose abiertamente a las reglas de sentir patriarcales que desaprueban este tipo de emociones para ellas y al mismo tiempo están instaurando una nueva lógica emocional en el activismo y la protesta feminista. Así, la tercera conclusión tiene que ver con las diferencias que existen entre las motivaciones emocionales que impulsaron el activismo feminista contra el feminicidio hace tres décadas y las que lo impulsan hoy en día. En este sentido, el dolor es una emoción que además de autorizada para las mujeres es indisociable cuando hablamos de crímenes como el feminicidio. Sin embargo, ya no se vive de manera individual, sino que el duelo se ha colectivizado y constituye una de las vertientes feministas más importantes de la actualidad entendiéndola como una de esas fuerzas políticas en movimiento que pone en el centro la vida de las mujeres más que alguna corriente de pensamiento particular. Sin embargo, este proceso colectivo de relaboración emocional también ha permitido incorporar emociones cómodas como la esperanza, la felicidad, la alegría, entre otras que surgen en el activar con otras, en el acompañamiento a casos donde las mujeres en situación de violencia se dan cuenta y comienzan a trazar caminos de libertad en la esperanza de sentir que las nuevas generaciones al cuestionar estructuras y romper patrones a tan corta edad. Este es el exuberante paisaje emocional que se experimenta muchas veces en contradicción pero que muestra la riqueza y complejidad del activismo feminista contra el feminicidio en México actualmente. Gracias. Muchas gracias Marisol. Elisa Niño nos acompaña desde el Zoom. ¿Ya está Elisa? Voy leyendo su abstract mientras. Elisa es estudiante doctorado en estudios latinoamericanos magíster de estudios de género y la cultura migra activista que le gusta bailar y buscar complicidades en amiques para resistir y transformarse. El título de su ponencia se denomina Trazos de bestias y corazones emociones en las materialidades feministas del no nos cuidan, nos violan. Elisa, ¿ya estás allí? Creo que van a poner el video de mi ponencia. No se está escuchando Elisa, solo lo escuchamos lejos, lejos. Nos preguntan que si es posible bajarle un poco al aire acondicionado estamos aquí ya del otro lado de la experiencia Con las emociones que están alrededor de materialidades que se pusieron a circular en la protesta en las protestas feministas con el hashtag no nos cuidan. Buen día, ¿quiénes nos ven y escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí te escuchamos, pero un poquito menos. Lo que quiero compartir con ustedes hoy tiene que ver con las emociones que están alrededor de materialidades que se pusieron a circular en la protesta en las protestas feministas con el hashtag no nos cuidan nos violan. Este hashtag que es un artefacto o consigna que es un método de indexación donde se registran sentimientos ideas y se hacen vínculos que se sostienen colectivamente se ha convertido en una herramienta para denunciar violencias por medios sexuales por parte de agentes de seguridad del Estado. Y si bien estos eventos son rastreables en distintos momentos de la historia de lo que hoy llamamos América Latina es cierto que en el último lustro a propósito de las protestas feministas se ha visibilizado con potencia este tipo de violencia y se han elaborado territorios de enuncia común. Vale destacar en los feminismos un devenir transnacional que en un híbrido calle-red de acciones colectivas va produciendo posicionando y conectando historias. Particularmente con este hashtag en 2019 hubo mucha actividad en las redes digitales. Su pique es en agosto de ese año en México en lo que se conoció como la brillantada en una serie de manifestaciones por muchos casos pero particularmente por los que tomaron mucha visibilidad de dos menores de edad a manos de policías en digamos que en la cotidianidad y en octubre de ese mismo año en Chile en un contexto de protesta en lo que se llamó el estallido social o la revuelta social carabineros que son los policías chilenos detuvieron a manifestantes y le sometieron a este tipo de violencias. Entonces si bien en estos dos países y estas dos circunstancias ameritan distinciones porque una es en contexto de protesta y otra no son dos contextos muy distintos coinciden en que ambos hay participación de elementos del Estado coinciden también en lo que pareciera que se entiende como un mecanismo de sometimiento de los cuerpos y en un mandato de masculinidad corporativa como diría Rita Segato que las feministas en sus protestas problematizan como una violencia sistémica en tanto la violencia sexual es un problema político. Entonces si a decir de Yomar Rovira las redes han hackeado el feminismo y el feminismo ha feminicidizado las redes abriendo la posibilidad de que los cuerpos se encuentren en sus experiencias y que cada quien ponga su sentir y su hacer vale preguntarme por estos sentimientos por estas emociones y por las expresiones que van tomando. Para adentrarme al análisis de las emociones en las prácticas de protesta que ponen a circular materialidades visuales en las redes sociodigitales me apoyo tanto en la teoría de las emociones de los movimientos sociales como en la teoría de las emociones que han propuesto las feministas. En el caso de estas últimas particularmente en el trabajo de Sara Ahmed para quien pone acento en que las emociones circulan y se va delineando lo individual y lo social y lo aprendemos culturalmente no voy a detallar mucho en ello y la propuesta del archivo de sentimientos de Ansveth Kovic que nos dice que podemos concebir en las prácticas políticas un archivo variado de materiales que son visuales que son textuales que son narrados que pueden ser orales incluso donde ahí hay un archivo pero también nosotros podemos construir un archivo de esto porque en ese lugar se captura de alguna manera emociones del activismo a partir del cual se encuentran experiencias colectivas y experiencias individuales o singulares y el caso de los movimientos sociales particularmente la propuesta de James Jasper y Elena Flam James Jasper y Elena Flam James Jasper que construye una tipología de emociones morales y de compromisos afectivos que explicaré eso en un momento más ya aplicado y Elena Flam que nos habla de las emociones inventadas y las emociones subversivas entonces con este campo teórico es que yo me acerco para comprender los sentimientos que están aquí expresados recojo una archiva haciéndole un gesto a Mónica Meyer en Instagram de 2019 a 2020 de materialidades imagen más texto que se haya publicado en Chile y en México con estos dos hashtag y dentro de esa más selección digamos que un poco más grande tomo para reflexionar el día de hoy una selección de 29 materialidades y las conversaciones o entrevistas que pude tener con personas que hicieron ilustraciones o bordados o gifs o videos y los pusieron a circular en las redes entonces si bien en las enuncias textuales narrativas y gráficas hay una mixtura de emociones donde casi nunca se refieren a una sola presento algunas que circularon con este hashtag en la selección se expresa desconfianza identificación de culpables e incluso repugnancia hacia un ellos un ellos que además es un elemento que comparte esta selección un ellos que es la policía y la autoridad y la violencia que emanan de estos sujetos que son retratados como cerdos o como chanchos y por otro lado el trazo de un nosotras un nosotras que son nosotras tomadas de la mano un nosotras que nos cuidamos que nos entendemos y que son ilustradas también de esa manera entonces ahí está como contraposición repudio hacia ellos versus amor entre nosotras respecto de la primera algo que se distingue en las materialidades pero también en las conversaciones es lo que deberíamos de sentir por la policía lo que Flam llama emociones inventadas emociones que las estructuras de poder procuran que sintamos ante ella respeto lealtad y entonces las personas dicen bueno yo siento miedo debería sentirme tranquila pero no me siento así y no solo no me siento así sino que me genera una contra emoción diría Elena Flam una contra emoción subversiva si lo que yo debería sentir por ti es respeto claramente no lo estoy sintiendo por lo que estás haciendo lo que siento es repugnancia el contrario sería la repugnancia el asco el asco dice Nussbaum es o la repugnancia es la frontera entre lo humano y lo vilmente animal y queremos como humanos distinguirnos de lo vilmente animal en ese sentido va tomando forma de cerdo esa repugnancia hacia los policías y encontramos muchas ilustraciones o gifs de policías como cerdos porque de alguna manera como dice también Nussbaum y Ahmed lo que identificamos como repugnante lo identificamos así por a razón de las circunstancias o con lo que tuvo contacto eso que repugnamos y en las conversaciones y en los textos sale mucho el contacto de los cuerpos policiales con los signos de lo corrupto de lo bajo de lo vil hablan de que su abuso es animal en tanto es inhumano es vejatorio es brutal es condenable por el código de honor que debieran cumplir etcétera entonces ahí está ese trazo les pregunto sobre qué sintieron cuando supieron de estos acontecimientos en contexto de las protestas que estaban en cada uno de los países y qué les hizo accionar y accionar de la manera que lo hicieron y aparece el enojo el enojo que se convierte en indignación y que les hizo rápidamente querer dibujar y poner algo a circular cuando seguimos conversando sobre ese enojo que sería también una emoción moral además a base diría James Jasper además a base de una serie de experiencias múltiples que han tenido con policías en primera persona o atestiguando o viendo por las noticias seguimos conversando sobre eso aparece una reflexión sobre esa manera de representar a partir del enojo entonces no se arrepienten de haber sentido enojo y rechazo y repugnanza contra los policías pero sí que remiran la forma en la que decidieron ilustrar a los policías y entonces dicen ¿sabes qué? después pensé que en verdad no fue lo correcto dibujar un policía como un cerdo porque estoy utilizando el cerdo para deshumanizar y eso es especista y entonces tengo principios hacia los animales que ahora me hacen mirarlo de otra manera entonces hay otras emociones morales de compasión y de empatía hacia los animales que hacen que remiremos esa emoción que sentimos frente a los policías aunque no nos arrepintamos de habernos indignado por esa injusticia y sigamos queriendo movilizarnos la repugnancia o el rechazo hacia sujetos como en este caso los policías dice Ahmed genera una comunidad a partir de que compartimos una condena y en ese sentido va tomando forma también nosotras compartimos ese rechazo y es un nosotras que se delinea de varias formas nosotras las que hemos vivido violencia nosotras las que protestamos contra la violencia y nosotras las que sentimos las mismas emociones en la protesta nos sentimos hartas nos sentimos rabia nos sentimos enojadas o estamos cansadas de sentir miedo entonces compartimos emociones y eso nos hermana esta hermandad a esta hermandad se le habla con muchas emociones de amor y de cuidado y de confianza entonces hablan mucho de lo que ha significado compartir su testimonio en redes y sentirse acompañados por otras o en la propia marcha porque esto estas conversaciones siempre están en la porosidad calle red en la propia marcha he llegado sola y otras me han acompañado construimos mecanismos de cuidado entre todas porque sabemos cómo actúan los policías nunca más volvieron a marcha sola y van formando lo que diría Jane Jasper compromisos afectivos compromisos afectivos de cuidado y de acompañamiento entonces son compromisos afectivos que están digamos que sintetizados en sus experiencias pero también en frases muy emblemáticas como si te pasa algo lo quemo todo o el esperar el compromiso afectivo si me pasa algo quemo todo si nos tocan a una nos tocan a todas y un compromiso afectivo también por acompañar la experiencia de la otra hay muchas ilustradoras y voladoras que dicen pues yo hago esto también como una manera de decirle mira esto que tú sientes yo también lo siento quizás no lo sabías expresar o decir de otra manera aquí está esto no sé si te sirva conectemos a partir de esta emoción y hablan de que este amor y este cuidado no lo ven como algo ingenuo de que recibir este cariño o acompañarse de esta manera en las plataformas o en la calle es algo que soluciona los problemas que están pasando pero definitivamente si les hace sentir un apapacho que les ayuda a resistir y a sentirse menos solas ya para ir cerrando me gustaría decir que bueno que estas materialidades estas imágenes y texto las prácticas que las envuelven los procesos que están aquí como repertorio de protesta y como un archivo de emociones forman lazos de las prácticas feministas de protesta y en esos lazos se van tejiendo experiencias y se van trazando como diría Cecilia Macón mapas de acción que se van acumulando es decir todas estas emociones se acumulan y nos van dando también un trazo de para dónde ir por ejemplo que decían ya no volvería a ilustrar como un cerdo o ahora sé que ya no estoy sola y voy acompañada entonces me parece muy importante destacar que abordar las emociones y distinguir matices entre ellas nos permite comprender mejor en su complejidad lo que se está dando en las prácticas online de protesta online me refiero ya no a la publicidad donde sucede en línea y fuera de línea y exaltar que los compromisos afectivos no están solo en una narración oral sino que se materializan en este caso en una publicación en una plataforma pero que ese acto es importante concebirlo también como una experiencia emocional desde su proceso de motivación de creación hasta revisitarlo repensarlo ahí hay un montón de emociones que las personas legitiman en su valor que comprenden en su contexto y que les ayudan a trazar una acción futura eso muchas gracias gracias a la biblioteca rosario castellanos del CIEC desde febrero del dos mil dieciocho y técnica académica titular definitiva docente de la licenciatura de bibliotecología y estudios de la información de la SOYET y la facultad de filosofía y letras de la UNAM desde el dos mil dieciocho en el dos mil catorce en dos mil veintiuno participó en el cuerpo académico de la maestría en conservación de acervos documentales de la ENCRIN INA la ponencia que nos van a compartir las colegas es memorias afectos y archivas de la reparación un análisis de la obra de Belén López Feiro Argentina y Cristina Rivera Garza México querida muchas gracias los reclamos feministas en torno al cese de las violencias de género no son un hecho novedoso históricamente las mujeres y diversidades exogenéricas se han resistido de diversas maneras a estas violencias han teorizado y se han organizado políticamente en torno a esta cuestión sin embargo en los últimos siete años desde el estallido del acontecimiento ni una menos en Argentina México y otros países de la región y del mundo las violencias de género se han visibilizado notoriamente las demandas por su erradicación se han encarnado en los cuerpos feministas que se que vieron masificar y radicalizar sus filas y dieron al arte en sus diferentes manifestaciones y a los afectos un lugar crucial en el análisis social que anteriormente no poseían en este marco en la presente ponencia nos proponemos analizar las obras ¿por qué volvías cada verano? de la autora argentina de la autora argentina Belén López Peró y el invencible verano de Liliana de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza desde una perspectiva feminista para ello desarrollaremos los conceptos centrales de memoria archivo escritura afectos y reparación de las violencias de género en el contexto actual de movilización feminista tanto en Argentina como en México y describiremos las archivas personales y judiciales expuestas en cada una de las obras antes mencionadas sus diferencias y similitudes a su vez demostraremos su vinculación con la reparación de las violencias de género a través del arte y específicamente la literatura de esta manera daremos cuenta de nuevas formas de analizar los archivos desde un enfoque feminista afectivo y de la dislocación de los archivos institucionales a través de lo propuesto por Rivera Garza y López Peró en este contexto entonces los archivos dejan de ser un acervo exclusivo para la bibliotecología la archivología o de la propia historia la investigación es de carácter colectiva transfronteriza signada por el país de origen diferenciado de cada una de las autoras tanto las que analizamos como las que estamos presentando y de teoría y de tipo teórica empírica el marco metodológico utilizado es multidisciplinario y se basa en el análisis político filosófico artístico a través de los conceptos centrales de violencias de género archivo desde una perspectiva de género y de la diversidad sexual afectos reparación testimonial memoria y escritura en efecto Cristina Rivera Garza publica en plena pandemia un libro de lo más íntimo y familiar el invencible verano de Liliana en la cual con gran maestría pero sobre todo con mucho amor narra la vida y asesinato de su hermana ocurrido en 1990 en un México donde aún no se reconocía ni utilizaba el término feminicidio la reconstrucción de la memoria de Liliana se encuentra allí entrelazada con otras memorias la de la propia autora la de sus padres y la de sus amigues y compañeres del tránsito estudiantil en el caso argentino que analizamos por qué volvías cada verano de Belén López pero public que fue publicado en Argentina en 2018 y en México en 2021 pudimos observar que está constituido a partir de las declaraciones testimoniales sobre el abuso sexual infantil propiciado por el tío de la autora nos deja ver el contexto el lado B de un expediente judicial y cómo es que a partir de los márgenes legales existen memorias que no alcanzan a expresarse ni pronunciarse sobre los hechos y personas que están siendo juzgadas repensar la memoria como archivo feminista sentimental a los archivos tradicionalmente se le han atribuido un carácter institucional estatal una tecnología de gobernanza de cierta manera es correcto pues desde su etimología que se desprende del arca y on que en la cultura griega era la casa de los magistrados y el lugar donde se guardaban los documentos oficiales Derrida nos menciona así es como los archivos tienen un lugar en esta domiciliación en esta asignación de residencia el lugar donde residen de modo permanente marca el paso institucional de lo privado a lo público de esta manera en un archivo se construye y constituye la memoria para Ana María Guash el archivo tiene dos principios el primero se refiere a la fascinación para almacenar memoria o sea cosas salvadas a modo de recuerdos y el segundo el de salvar historias cosas salvadas como información pero ¿cómo se trabaja la memoria desde dentro del archivo? lo primero que podemos decir es que es inacabable como la cualidad infinita del océano pues se ordena se clasifica se integran documentos a los expedientes se organizan se describen se trazan relaciones se distinguen series subseries se crean catálogos se controla y valora la documentación y luego llega una nueva ola de documentos para volver a empezar todo el ciclo anteriormente descrito la posibilidad de crear archivos se registra de registrar memoria es inagotable como lo es el agua en el mar cada persona tiene un archivo personal que surge desde el mismo momento del nacimiento pues generamos un acta en ese acontecimiento y conformamos creciendo este archivo propio que a su vez se enmarca en relaciones sociales se incrementa se conserva se destruye y vuelve a crecer por si achelo nos dice que es el primus de la creación de un archivo es la necesidad de memoria como autodocumentación en este sentido la memoria para ser preservada también debe ser salvaguardada protegida y organizada en este marco el aporte del archivo de los sentimientos que ya no nos mencionaba elisa de anche kovic nos permite clarificar la lente para reflexionar sobre los escritos de ribera garza y lópez peiro el objetivo del texto es indagar sobre un archivo de trauma nos dice la autora aportar una metodología para la documentación y en la que se realice el examen de las estructuras afectivas que constituyen una experiencia cultural y sirven de base para la creación de culturas públicas la autora reconoce que el trauma se encuentra en los documentos personales ya sean cartas diarios fotografías o cualquier documento que tenga valor emocional o sentimental en los cuales no fueron resguardados de manera zarosa sino que están íntimamente ligados entre sí y que como conjunto archivístico salen de lo institucionalmente establecido fuera de la normatividad y de toda historia oficial este es el caso tanto de los archivos propiciados por ribera garza para narrar el feminicidio de su hermana así como de lópez pero acerca del abuso sexual que atravesó en su infancia sin embargo estos archivos se diferencian en por lo menos una cuestión que nos interesa destacar aquí en el caso mexicano ni siquiera fue posible acceder al expediente judicial del caso la injusticia nos brindó este derecho mínimo a la familia Rivera Garza pero en el caso argentino a pesar de que Belén López Peiró accedió a estos documentos y los usó como parte de su corpus literario la justicia vuelve a ser injusta la sometió a un proceso de victimización y revulnerabilización que se entremezcla con las tramas familiares y sociales del heterocis patriarcado como sistema de dominación imperante la matriz afectiva escritural de la reparación de las violencias de género en efecto estas violencias atroces como el feminicidio en el caso del libro de Rivera Garza y el abuso sexual en el de López Peiró que anteriormente eran acalladas poco visibles y nada abordadas en el actual ciclo de efervescencia política feminista en México y Argentina parece tener nuevas condiciones sociales escuchas según los dice Pellerio Berti los oídos ya no oyen solo ruidos sino que al devenir oídos feministas al decir de Sara en este caso este interpreta también lo que anteriormente era silenciado y posible enmarcarlo en las estructuras de poder históricas como el heterocis patriarcado el clasismo y el racismo desde los escritos de Rivera Garza y López Peiró podemos comprender esto en la relación existente entre ellas como escritoras y nosotras como lectoras como público de su archiva esa archiva que aquí consideramos feminista y afectiva muestra con mucha fuerza la polifonía de voces familiares jurídicas psicológicas sociales políticas que interceptan las violencias de género y de su largo proceso de sanación y reparación siempre que este sea posible pero cómo reparar el dolor y el sufrimiento que ha producido a Cristina Rivera Garza el feminicidio de su hermana cómo recuperar y sanar un cuerpo atravesado por el abuso sexual infantil en la adulta que ya es Belén López Peiró esto que parece del orden de lo irreparable para nosotras intenta hacer hacerlo el arte esta vez en su forma literaria la potencia que ha tenido para ambas autoras escribir sobre estas historias la propia práctica de archivar los recuerdos las cartas los mensajes los expedientes los partes médicos y que estas memorias se hagan pública lo cual no es otra cosa que una política reparatoria según dicho la fuerza del agua como se relata al final de la obra de Rivera Garza para poder nadar en los recuerdos sin tener que negar la existencia o el nombre de su hermana la potencia del verano aquel que no tan casualmente forma parte de los títulos de ambos libros en uno López Peiró para evocar siempre la memoria como ejercicio de resiliencia de lucha de visibilización y en el otro para recordar también el invencible verano que hay en el invierno de Liliana y de otras tantas mujeres gays, lesbianas y trans asesinadas por el mero hecho de serlo sus infinitos deseos experiencias sus vidas descartadas por no ser vidas que merezcan ser vividas dignamente no dicho por Butler Seymour y Breuer analizan estas cuestiones con otras obras literarias y teatrales escritas por mujeres retomando el concepto de archivo de Derrida explicado en el apartado anterior y reinterpretado como archivo hospitalario un archivo que cuestiona su matriz patriarcal y da voz a las mujeres que antes no la tenían o fueron acalladas en los casos aquí analizados que hacen carne estas violencias extremas sufridas en primera y tercera persona pero que también constituyen en sí mismas formas de repararlas denunciarlas gritarlas expandirlas darlas a conocer es decir es decir aquello que la justicia penal no hace en México donde el expediente se encuentra desaparecido así como tantas personas el archivo aparece le da voz a quien ya no tiene voz a partir del archivo hospitalario y afectuoso de su hermana en Argentina donde escribir un libro como el de Belén López Pero es como ella misma ha firmado una justicia ya ganada en esta operación tanto en una como en la otra obra es posible entonces virar el archivo patriarcal al hospitalario afectivo y feminista para finalizar esta ponencia podemos decir que leer estas obras ha sido un trabajo doloroso para nosotras mismas un sentimiento como que como expone Lord y Ahmed no se explica solo por su negatividad de forma maniquea sino que otorga potencialidades políticas pues nos permitió ejercitar los oídos feministas como dice Sara Ahmed para poder escuchar la ira que provoca a las mujeres y a otras diversidades sexogenéricas la violencia de género tanto en México como en Argentina y a su vez leer la posibilidad de reparación en el ejercicio literario como explica Cecilia Macón acerca de los juicios de violencia sexuales a mujeres en la última dictadura cívico-militar argentina la reparación testimonial desde nuestro punto de vista posibilita que López Peiró y Rivera Garza puedan no solo contar lo que sucedió escribir el libro visibilizar las violencias cotidianas encarnadas en nuestros cuerpos y afecto sino también poder aportar a cerrar la herida la reparación en este punto de ninguna forma se convierte automáticamente en empoderamiento sino que es un proceso complejo y contradictorio es también contemplar el dolor del las, los y les demás observar lo productivo de los afectos para transformar la política en la realidad social estas cuestiones nos atraviesan a nosotras mismas que en nuestras lecturas asincrónicas y desde distintas latitudes México y Argentina hemos podido observar las similitudes en las diferencias hemos podido unir nuestros esfuerzos analíticos multidisciplinarios y complejizar el estudio de estas dos obras la memoria feminista el archivo la reparación de las violencias de género el arte los afectos la política se unifican y bueno queríamos terminar con un texto de una frasecita de Rivera Garza que dice mujeres muriendo y sin embargo vivas un pie sobre una huella muchas huellas más pies nos confundimos ahora los pies que se ajustan a las siluetas invisibles de otros pasos las siluetas que se abren para dar cabida a nuestros pies somos ellas en el pasado y somos ellas en el futuro y somos otras a la vez somos otras y somos las mismas de siempre mujeres en busca de justicia mujeres exhaustas y juntas muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias y les agradezco el esfuerzo de mantener el tiempo seguimos con Alejandro Cristian Bravo Espinosa de Los Monteros él es licenciado en lenguas y literaturas modernas en especialidad en letras inglesas por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM ha participado en diversos coloquios el Coloquio Internacional de Literatura Gótica el Nóveno Coloquio de Letras Modernas el Coloquio de Estudiantes y el Cuarto Coloquio de Letras Diversas entre otros actualmente se encuentra realizando la maestría en literatura comparada con un proyecto sobre postmodernismo y el género post-gay comparando Llámame por tu Nombre de André Eichmann y la canción de Aquiles de Madeleine Miller nos va a compartir la ponencia rompiendo la presa del género el agua como una metáfora post-apocalíptica de la ternura y los afectos entre Grace Keeper de Christy Logan y The Water Cure de Sophie McIntosh Gracias Este, bueno yo me quiero quedar con esa partecita de de la frase que acaba de mencionar que son ellas en el futuro entonces estas dos novelas están dentro del género de la ciencia ficción entonces para que tengan un poco eso en mente como la ciencia ficción como llevada hasta el extremo les voy a contar un poco rápidamente The Grace Keepers es de Christy Logan y en esta novela se nos cuenta un un mundo post-apocalíptico donde los casquetes polares se derritieron entonces ya todos viven como en algunas zonas elevadas que son tierra pero la gran mayoría de la gente viven como en barcos piensen algo así como la película del mundo marino pero lésbica y este y con un poco igual de acción y bueno mejor escrita la verdad las dos personajes principales son Kalanish y North ellas eventualmente se relacionan y Kalanish vive en la tierra y North vive en el océano entonces para que piensen como esa dinámica que un poco asemejando se asemeja a como si fueran los que viven en el agua como si fueran una especie de refugiados que nada más llegan como a la tierra para buscar cosas que comer y que consumir y en The Water Cure pues es como su nombre lo dice es como esta cura del agua es igual ciencia ficción pero esta es un poco más introspectiva entonces ha sido como equiparable al cuento de la criada de Margaret Atwood entonces para que le den una leída está muy buena la trama gira en torno de tres hermanas que se llaman Grace Leah y Sky y bueno en ambas novelas el agua las rodea literalmente porque ellas también las hermanas viven en un mundo post apocalíptico este ya no hay glaciares y viven como recluidas en una islita bueno ahora sí ya poniendo ambas novelas una junto a la otra parece evidente que el agua como fluido vital para la duda sigue guiando y fluctuando la existencia de la humanidad aún en sociedades ficticias y aparentemente lejanas de nuestra época contemporánea pero más allá del tema del desastre ecológico por el cual han pasado que es interesante por sí mismo respecto al género popular de la ciencia ficción y la fantasía me gustaría destacar por lo menos tres aspectos vitales que encuentro crean paralelismos entre The Grace Keeper y The Water Cure el primero el agua ayuda a fluir y mover los cuerpos el segundo el agua protege las existencias femeninas y el tercero el agua que atraviesa los cuerpos y las existencias de las protagonistas es el flujo del agua como una metáfora del movimiento de cuerpos y existencias las que ya en el proceso de crecimiento autoconocimiento e identificación para nuestras protagonistas la presencia del agua como una fuerza natural busca empujar y arrastrar a puertos seguro a las mujeres a partir del precepto de que en una sociedad que ha cambiado para mal tanto ecológica como socialmente aquello que podría significar el fin de sociedades mundiales como lo es una inundación masiva se convierte en una fuerza que arropa y hace emerger la ternura y los afectos lésbicos y sororos como un método de liberación ante los vestigios del machismo que pueden flotar a pesar del derrumbamiento aparente de la hegemonía occidental como primer aspecto que podemos discutir está el agua como fuerza que ayuda a fluir los cuerpos y valdría la pena argumentar que cuerpo y existencia serán diferenciados siendo el cuerpo la materialidad de la existencia es decir como masa y la existencia como la combinación y conciencia de una vida mediante el cuerpo los cuerpos en The Race Keepers pues se ven rodeados por agua todo el tiempo en primer nivel debido a que el ambiente de la narrativa gira en torno al mar narratológicamente hablando tanto la vida de Kalanish como la de North se ve movida por la fuerza del mar en el caso de Kalanish ella se ve impuesta a una labor no remunerada de ritualizar el desecho de cuerpos dentro del mar son estos mismos cuerpos los que igualmente ayudados por la fuerza de las corrientes pueden llegar a ser dispuestos por la guardiana tanto cuerpos muertos como la existencia de Kalanish se ven movidos por el agua así pues la existencia de Kalanish aunque cortada por una labor que ella no decide libremente ejercer sino que se le ve impuesta debido a tradiciones familiares y culturales se ve alterada gracias a que el mar que la rodea en esa pequeña choza en la que vive es la misma que lleva a North y a la compañía del Excalibur es el barco donde viaja North a poder impactar de manera positiva en su desarrollo interpersonal sin el agua Kalanish nunca habría podido conocer a la que sería su pareja es gracias al mar como escenario que ambas mujeres se pueden reunir a pesar de la distancia que alguna vez tuvieron ya que su encuentro se considera y prefigura fortuito desde el inicio de la novela en comparación el agua como fuerza que ayuda a fluir los cuerpos presente metaforológicamente en The Water Cure se vislumbra como un método de disposición de cuerpos abyectos o mejor dicho desechos de existencias literalmente tóxicas para las tres hermanas el agua salada que rodea la pequeña isla en la que vive la familia entera atrae primeramente a los tres hombres que afectarán la vida de Grace Leah y Skye atravesado arrastrados a la orilla de la isla casi ahogados casi como la sirenita los hombres llegan a invadir el espacio seguro que significa su isla enrejada pero en ese mismo mar el que eventualmente se los llevará una vez que las tres hermanas junten fuerzas y se desharan de ellos alojándolos al mar muertos si bien tanto en The Wraith Keepers como en The Water Cure personajes que son de vital importancia de manera positiva para Kalanish pero negativa para las tres hermanas son arrastrados gracias al mar para que puedan tener un encuentro fortuito que cambiará la vida de las que cuentan con un territorio propio este mismo mar es la última fuerza liberadora de la cual se pueden ayudar para librarse de cualquier rastro de toxicidad tenemos la toxicidad concreta que son pues estos cadáveres que desecha Kalanish y una más metafórica que son pues esta masculinidad hegemónica que personifican los tres hombres que atacan violentan y abusan de las tres hermanas lo cual nos lleva al siguiente punto que es el agua como protección de las existencias femeninas el agua como una fuerza protectora va de la mano con el flujo de los cuerpos que mencionaba con anterioridad esto debido a que en primera instancia el agua sirve como una barrera natural de las fuerzas tóxicas que se presentan en ambas novelas el océano se ha visto geográficamente hablando como una barrera natural que protege territorios enmarcados es esta misma noción la que utilizan tanto Logan como McIntosh para enmarcar los territorios que son habitados por mujeres en los race keepers tenemos una isla circundada por océano lo que primero indica que nadie externa a la isla ni Kalanish misma pueda acceder a ellas tan fácilmente y aunque esta barrera natural pueda tener el potencial también de recluir Logan en el caso de The Race Keepers más bien fuera con esa característica y muestra al inicio el agua como una fuerza apabelladora que puede ser un conducto de individualización para los personajes y que eventualmente se convierte en el campo donde Kalanish y North pueden existir libremente una vez que han aprendido la importancia de utilizar el ambiente del lado de The Water Cure la protección del agua se vuelve un tanto evidente en cuanto a que todos los rituales y procesos por los que se ven afectados los cuerpos de las hermanas conllevan el uso de agua dulce pero en la novela de McIntosh el agua toma un papel metaforológico en cuanto a que el agua es concebida como una contraparte un líquido que puede contrarrestar la toxicidad que se crea cuando el hombre como género masculino es incapaz de controlar sus emociones tanto así que fue ese mismo descontrol el que llevó a la destrucción y contaminación de la tierra continenta la madre de las hijas se ve en la necesidad entonces de otorgar un significado diferente al agua pero que refleja el uso definitivo de esta en el mundo de la lectora que es mantener con vida tanto a la mujer como a la tierra misma finalmente como conjunción de todos los elementos antes mencionados podemos concluir que el agua y el desastre ecológico en el que se le ve inmersa atravesa tanto los cuerpos como las existencias de nuestras protagonistas como buenas protagonistas distópicas tanto Kalanish en The Grace Keeper como Grace Lee y Sky en The Water Kew buscan existir más que sobrevivir y es mediante el agua que todas ellas pueden corporizar su existencia Kalanish por su parte tiene una relación casi simbiótica con el agua en tanto que ella oculta bajo los guantes y calcetines que conforman su atuendo de guardiana dedos interconectados por membranas que asemejan a aquellas que tienen los peces u otras criaturas acuáticas es decir que bajo la ropa que le ha ordenado su madre debe usar por estándares sociales que atañen a la larga tradición de guardianas oculta algo que la diferencia de las demás su madre no tenía dichas membranas pero es debido a que su padre fue un ser marino un selkie de la tradición escocesa que al concebir a Kalanish sus genes se mezclaron la tierra y el mar para poder dar origen a una especie nueva indefinible este ocultamiento y performatividad del rol que le ha sido impuesta a Kalanish podría ser leída como una metáfora del ocultamiento de esta pertenencia a cualquier disidencia ¿no? así el agua representada en la figura del padre selkie de Kalanish atraviesa directamente su existencia al hacerla pertenecer tanto a la tierra como al océano del lado de Edward Kjell las tres hermanas y sus existencias se ven regidas diariamente primero por el mip de la masculinidad tóxica acechante que les inculcan su madre y padre pero al mismo tiempo que se construye esa masculinidad su cuerpo se ven cambiados y en constante contacto y afectados por el agua el papel del agua en la novela de Macintosh pues busca inculcar y reforzar pensamientos misóginos sobre las mentes de las hijas pero finalmente ellas logran cuestionar hacia el final de la novela ¿no? misóginos en el sentido de que ellas mismas creen que sus vidas se deben de mantener intactas de cualquier tipo de suciedad que pueda adquirirse mediante la propia libertad de sus cuerpos o mediante la interacción con otros humanos el desastre ecológico que aqueja a nuestra tierra es real y el agua será la primera en perecer para desaparecer después nosotras es notable como dos novelistas retoman esta realidad que nos afecta a todas y que es una ansiedad real para reconfigurar metáforas que aluden y tratan directamente el problema del machismo y la cuestión del género con una perspectiva feminista y lésbica siguiendo los pasos de Margaret Atwood de Angela Carter de Ursula Kalle Wynn tanto Logan como Macintosh buscan hacernos notar el poder del agua como un tema literario pero también hacernos ver que las mujeres van mucho más allá de las narrativas restrictivas que dictan y perpetúan comportamientos hegemónicos hacia la violencia y hacia la conducta que las mujeres pueden o podrían tener en potencia hacia la opresión del sistema y del hombre gracias gracias Alejandro continuamos y la última colega es Michelle Trujillo Cruz ella es licenciada en lengua y literatura hispánicas por la UNAM se graduó con una tesis las imágenes poéticas del agua en la prosa de María Elisa Bombal ha sido ayudante a investigación por parte del SNI bajo la dirección de la doctora Liliana Weinberg y es egresada a la maestría en letras de la UNAM actualmente se desempeña como correctora de estilo en departamento de publicaciones del SILAC UNAM nos comparte la ponencia el imaginario poético simbólico en torno al agua en los cuentos y novelas de María Elisa Bombal bueno muchas gracias a los que están aquí y bueno entonces quisiera decir que bueno gracias a los organizadores y que me da mucho gusto compartir mesa con la maestra Cintia porque bueno parte de esta bueno ponencia que es de mi tesis de licenciatura en aquel entonces que usted estaba en la biblioteca de la Samuel Ramos parte de la investigación salió de los archivos este digitales ¿no? que los bueno más cerquita y bueno también esto va ligado más a la literatura como la ponencia que nos presentó Alejandro bueno el mar que vio en Mergera María Luisa Bombal del profundo origen de la vida fue aquel que llegaba a orillas de Viña del Mar un 8 de junio de 1910 tal hecho completamente circunstancial me resulta ideal para señalar el estrecho y significativo vínculo que esta escritura siempre mantuvo con el agua fuente y reflejo de su visión estética puesto que a lo largo de su prosa constantemente se alude a este elemento a través de fuentes estanques ríos tormentas la niebla la lluvia o la diafanidad que esta pueda tener todo con la finalidad de representar físicamente el ánimo de sus personajes sin embargo de que manera un estanque puede proporcionar reconocimiento a una persona o la lluvia puede representar la melancolía y la inmersión en el agua aludir a un proceso rememorativo para contestar estas preguntas debe tenerse en cuenta en primer lugar que el agua es uno de los cuatro elementos terrestres fundamentales para la vida en la tierra y que desde el origen de la civilización en su presencia e interacción con ella ha sido fundamental para los humanos no solo en los aspectos evolutivos y de supervivencia sino en los simbólicos y del lenguaje Gilbert Durand en la imaginación simbólica explicaba que a partir del contacto humano con dichos elementos fue posible tener la noción de lo caliente lo frío lo seco o lo húmedo sin mencionar que a partir de la interacción con el agua se pudieron idear verbos como beber nadar bañarse sumergirse ahogarse y muchos más asimismo el agua ha ido adquiriendo numerosos significados simbólicos dado que se manifiesta de múltiples maneras su carácter polifacético la transforma en vapor en hielo o lluvia y le permite adquirir el diseño de cualquier contenedor ya sean pozos fuentes o floreros sus dimensiones o sus características la convierte en glaciares mares ríos charcos o lágrimas y la hace dulce o salada cristalina o poluta en fin imágenes todas de transfiguraciones que divinieron campo fértil para la literatura este si pueden no la diapositiva anterior estaba bien es por lo anterior que en esta breve lectura se verá como ciertas imágenes del agua se comportan como imágenes poéticas con marcados quintes simbólicos y es que la prosa bombaliana en la prosa bombaliana un estanque el rumor de la lluvia un río o un entorno acuático si bien hacen referencia a lugares y estados físicos que son sensibles a la vista el tacto y el oído dejan de ser un ornamento sin intención dentro de sus narraciones para convertirse en un imaginario material que evoca otros significados más profundos y que manifiestan un mismo comportamiento o intención poética a lo largo de su obra esto se observa especialmente en sus novelas la última niebla y la montajada o en sus cuentos la historia de María Griselda y el árbol sin embargo por cuestiones de tiempo solamente analizaré algunos pasajes a detalle de las dos primeras de igual manera la interpretación que a continuación se presenta se hizo a partir de un eje temático presente a lo largo de todos estos relatos este es el cambio de residencia por parte de sus protagonistas mujeres quienes abandonan su hogar familiar para mudarse a sus nuevas residencias conyugales hecho que como se verá provoca alteraciones en su ánimo perceptibles y visibles a través de ciertas imágenes acuáticas en resumen se observará que los espacios que conforman sus nuevos hogares son sitios lúgubres porque allí no existen sentimientos de igualdad o amor sino convenciones sociales matrimonios arreglados esterilidad incomprensión problemas que desembocarán en la búsqueda de sitios propicios y fértiles para la imaginación y el reconocimiento corporal es decir sitios en los que ellas puedan expresar y experimentar otras formas de ser bueno un estanque amante en la novela breve la última niebla de 1935 el cambio de casa es bastante notorio para la protagonista visto que es lo primero que menciona al iniciar la novela ella quien aparte de manera muy significativa no tiene nombre a lo largo de todo el relato nos dice y cito el vendaval de la noche anterior había remojado las tejas de la vieja casa de campo cuando llegamos la lluvia goteaba en todos los cuartos fin de cita esa casa que podría prensarse fresca y apacible por ser de campo desde un primer desde un primer momento se manifiesta como un lugar abandonado por la forma en que el agua cae por todos lados e inhóspito ya que la protagonista no puede hallar un solo cuarto que no sea demasiado oscuro o frío ese entorno lúgubre se observa particularmente cuando ella y Daniel su esposo quien sí tiene nombre se dirige a la sala de estar y éste los acude un frío razón por la que él se llega a la chimenea y se empeña en avivar la llama azulada que ahuma unos leños empapados es de señalar que en esta imagen el agua y el fuego así contrapuestos dentro de un mismo material la madera resulta muy significativa ya que la incompatibilidad de ambos al tratar de producir una llama poéticamente alude a la imposibilidad de iniciar una relación amorosa asimismo la humedad dentro de esa casa provocará que su relación de pareja se vicie aún más y es que por la manera en que ésta impera dentro de su hogar pareciera que así se alude al recuerdo de la primera esposa de Daniel su recuerdo sigue impregnando la casa provocando que no solo a éste le resulte imposible formar una nueva familia o encender un nuevo fuego como lo describe la escena sino que a la protagonista le sea difícil hallar una habitación disponible para ella toda esta situación derivará paradójicamente en su esterilidad dado que nunca lograrán tener un hijo a pesar de las décadas de matrimonio y porque esa humedad que debería ser indicio de fertilidad como lo dicta uno de sus simbolismos termina siendo invalidada desde mi punto de vista esto así ocurre porque a diferencia de esa humedad cálida de la que habla Gastón Bachelard en su famoso ensayo sobre el agua en la que la virilidad del fuego y la feminidad del agua se unen para representar el principio fundamental que hace surgir la vida en la tierra en este relato una humedad una humedad fría enfrenta a estos dos elementos haciendo imposible que tal principio ocurra especialmente porque su casa nunca llega a iluminarse o albergar un calor hogareño entendido como inmaterial y sensitivo pero también como el fraterno o amoroso la siguiente diapositiva ante esta situación la protagonista vivirá una especie de ahogo emocional no solo porque no es amada sino porque se encuentra la mayor parte del tiempo sola dentro de esta casa perdida entre la vegetación que por si fuera poco se encuentra sumida en una espesa niebla no es hasta que una tarde harta de tales circunstancias huye hacia el bosque y relata lo siguiente me interna en la bruma y de pronto un rayo de sol se enciende otra vez prestando una dorada claridad de gruta al bosque en que me encuentro hurga la tierra desprende de ella aromas profundos y mojados me comete una extraña languidez entonces me quito las ropas todas hasta que mi carne se tiñe del mismo color del mismo resplandor que flota entre los árboles y así desnuda y dorada me sumerjo en el estanque no me sabía tan blanca y tan hermosa el agua alarga mis formas que toman proporciones irreales nunca me atreví antes a mirar mis senos ahora los miro pequeños y redondos porque parecen diminutas corolas suspendidas sobre el agua bueno este aquí podemos ver en la diapositiva que bueno esta es una ilustración que hizo Jorge Larco en la primera edición de la última nivel debido a que las aguas de este estanque son transparentes ella puede admirar los contornos de su cuerpo e incluso verlos alargarse hasta adquirir formas irreales esto es posible gracias a que las aguas que otorgan la mejor experiencia para ensueñar son precisamente aquellas cuya superficie refleja nítidamente la imagen del que se mira en ella usualmente esta característica se encuentran puentes ríos lagos o estanques resguardados en lo profundo del bosque tal ubicación no es fortuita pues aparte de señalar la íntima conexión del agua con la naturaleza indica que para poder imaginar no solo es necesario tener una con que excitar la mente sino hallarse en intimidad en este caso su ida hacia la no naturaleza y su inmersión en el estanque en el estanque aparte de calmar sus ansias amorosas le brindará una oportunidad para conocer su cuerpo lo que resulta altamente significativo por dos razones porque nunca nadie la había admirado ni siquiera ella y porque ella está recibiendo lo que más desea reconocimiento esta vez fuera de su casa y alejada de su matrimonio bueno y de esta manera vamos viendo como se van presentando distintos comportamientos en las imágenes del agua ahora veamos ahora veamos el caso de Ana María el siguiente diapositivo Ana María la protagonista de la mortajada novela con tintes fantásticos una vez que se ha casado también experimenta sentimientos de aversión y de no pertenencia hacia su nuevo hogar cuando encuentra que tal sitio no se parece en nada a la morada de su infancia no será hasta su prematura muerte que ella finalmente podrá librarse de aquel lugar y experimentar física y emocionalmente su muerte ella por ejemplo sobre su lecho mortuorio escuchará cito el murmullo de la lluvia sobre los bosques y sobre la casa que la mueve muy pronto a entregarse cuerpo y alma a esa sensación de bienestar y melancolía en que siempre le abismó el suspirar del agua en las interminables noches del otoño el murmullo y el suspirar del agua en esta cita pueden comportarse como si fueran una pueden comportarse como si fuera un arroyo porque poéticamente el agua es un elemento acunador que con su sedia adormece dicho atributo ha provocado que el agua adquiera un carácter maternal no solo porque sus movimientos evocan a los de una madre sino porque simbólicamente es vista como el elemento de donde surgió la vida lo anterior aunado al hecho de que Ana María ya está muerta y aún así escucha los susurros del agua me hace pensar que gracias a ese suave sonido ella se deja acunar para poder emprender el viaje de regreso a esa madre a ese misterioso origen o final en el que su cuerpo se disgregará y se convertirá en materia bueno este voy a cortar un poco además con este viaje que emprende hacia su final ella iniciará un viaje rememorativo en el que simbólicamente se sumergirá y emergerá de las aguas de su memoria para pasar revista a su vida pasada y así purificarse y liberarse de lo terrenal para poder trascender aún más allá tal forma de acceder a su muerte indicará que existen los siguientes simbolismos en su inmersión uno el flujo de un río simboliza el transcurso de la vida porque esta es la sucesión de sentimientos vicisitudes innumerables deseos que se van presentando a lo largo de la vida ya Heráclito decía que la vida es como el flujo de un río porque el humano siempre se encuentra en constante cambio y que uno a pesar de sumergirse en el mismo río ya no es el mismo a la luz de esto podría verse que Ana María al sumergirse interminablemente en las profundidades de su memoria evoca distintas etapas de su vida jamás la misma la inmersión o baño en las aguas evoca la función simbólica en la que el cuerpo y el arma se purifican para adquirir iluminación espiritual en este caso puede verse que Ana María se sumerge repetidas veces en su memoria para reconocer los errores y aciertos de su vida y así poder acceder a su muerte definitiva lo que se observa especialmente cuando ella logra librarse del último sentimiento que la ataba a la vida el odio hacia sí mismo y bueno ¿vale? Odio sí bueno lo representativo en ambos casos es que a pesar de sus limitaciones las protagonistas buscan espacios en los que puedan ser ellas mismas libremente lo que usualmente sucede en entornos ligados a la naturaleza dentro de la literatura latinoamericana se han encontrado otros casos de otras protagonistas a las que se ha llamado ninfas porque pues se encuentran ligadas a espacios donde hay estanques bosques y en una zona en la que en lugares no regidos por la persona a través a través de su conexión con la naturaleza estas mujeres mitológicas construyeron una nueva realidad a partir de asociaciones inesperadas evocaciones soníricas y de un uso de lenguaje en el que no existía una relación inmediata entre significante y significado para fracturar de ese modo el orden patriarcal al que se pretendió someterles a pesar de todo ello de su capacidad creadora y de ostentar un conocimiento distinto y transgresor al impuesto considero importante mencionar que estas mujeres al final siguieron confinadas a dichos lugares y ya que ese orden decretado desde la antigüedad y a inicios del siglo XX por las ideas de progreso periodual que pertenecen los relatos que acabamos de enunciar les impidió inscribirse en ellos las protagonistas de Bombad no fueron la excepción a dicha tradición en sus relatos las mencionadas características prototípicamente asociadas a mujeres que habitan la naturaleza aparecen en sus narraciones tratadas mediante el filtro de lo fantástico para propiciar que éstas se emancipen del orden representado por sus hogares matrimoniales dentro de la naturaleza ellas lograrán reconocer su cuerpo experimentar otras formas de ser y obtener bienestar al crear un vínculo con lo telúrico no obstante aunque estos sitios ayudarán a que estas mujeres se encuentren en una especie de refugio vegetal también frustrarán a largo plazo la verdadera liberación de su entorno opresor esto no sólo por aquellos encasillamientos culturales que resultan nocivos y limitantes para su desarrollo vital sino porque precisamente aquello que las liga con la naturaleza es asimismo su condena por presentar un tipo de conocimiento no reconocido por la razón al ser esto parte esencial de su naturaleza ellas estarán condenadas definitivamente sin embargo esto es lo que bomba en sus relatos trata de señalar y reformular muchas gracias muchísimas muchísimas gracias y estamos con muy buen tiempo entonces si alguien quisiera empezar con una pregunta alguna reflexión para las panelistas el panelista podemos comenzar por ahí o yo podría ir bordando aquí un mapa de muchas inquietudes que surgieron de la lectura de las ponencias y de la escucha que siempre hay una diferencia entre cuando uno lee cuando uno escucha un texto que ya conoce pasan cosas muy diferentes pero les cedo la palabra no sé si alguien quisiera tener alguna duda alguna pregunta bueno mientras calentamos dale Marisa ok fantástico para la transmisión del zoom por eso es importante el micrófono para que escuchen en el zoom las preguntas Marisa muchísimas gracias a mí me congratula tener en el CIEC todo el aporte de la literatura es muy importante y también al leer a teóricas intelectuales y activistas como Cristina Rivera Garza y de una Haraway nos damos cuenta que la literatura que la ciencia ficción y la literatura fantástica son formas de escape a los sistemas más digamos vigilantes o cuadrados mucha de la gente yo he comentado con mis amigas feministas que tenemos una nueva investigadora en el CIEC que va a ser ciencia ficción y me miran con cara de horror como si hubiera contratado al enemigo o que va a ser ciencia ficción en el feminismo pueden por favor Alejandro Michelle decirles a nuestras feministas que no trabajan con literatura pero literatura no quiere decir que vamos a hacer la literatura comparada y tener como conceptos ultra ultra fuera de la mano significa la capacidad de imaginar y de imaginar algo que está fuera del del ámbito digamos más académico del paper y de la cita y de lo que te está machacando vas a tener la plaza vas a tener pero vas a dejar de tener imaginación entonces por favor de qué manera pueden ustedes decirles a nuestras amigas feministas que la ciencia ficción es una práctica de resistencia que la literatura es un ámbito de la del activismo de la imaginación más allá de horizontes predecibles una manera de hacer política gracias Marisa quien más bueno mientras se entusiasman a mí me gustaría abordar algunos elementos que fue bastante provocador estar aquí en medio de esta efervescencia de relatos precisamente porque la estética se abre a un tipo particular de producción de sentido donde las fuerzas del reclamo de justicia feminista torna diferentes operaciones y diferentes sustratos materiales tenemos una mesa en la cual aparecen metáforas anfibias no solamente desde la investigación de las ciencias sociales y las humanidades sino también desde las diferentes producciones literarias como plantea Marisa casi como parafaseando Isabel Stengers produce lo que una ciencia de los hechos necesita con una ciencia de las ficciones que es producir la densidad anímica que hay detrás de los datos y de la información que es la experiencia vivida yo amaría que aquí hay una fenomenología de los cuerpos feministas pasamos desde una experiencia de una mujer que marca la modernidad chilena María Luisa Bombay una mujer que además tiene que vivir los rostros de empezar a participar como sujeto político de la escritura empezar a reclamar la escritura como una actividad legítima para una mujer en un contexto particular de tensiones y de ciertos y de ciertas formas de desactivación de una voz propia ahí recordemos a Virginia Wolf pasamos también a reconocer una serie de operaciones que producen autoras mucho más contemporáneas no deja de conmover el trabajo como lo narran el trabajo de Benel López Pero el atrevimiento de narrarse en primera persona sin caer en un protocolo de victimización eso implica entonces una densidad teórica que rearticula la misma operación de reclamo de justicia hacerse justicia con sus propias manos y eso nos recuerda a alguien que ya es de la casa que es Cristina Rivera Garza la manera en cómo la categoría hace un homicidio le permite a ella hacer una llevarla hacer una caracronísima con la categoría y empezar a producir unas huellas desde el presente que reactiva en una circunstancia de suspenso que es el asesinato de su hermana pasamos también a autoras autoras insulares autoras anglosajonas inglesas Sophie McIntosh y Christine Loven que producen una serie de ficciones y aquí hay algo muy interesante lo que van a hacer las tres de las autoras que lo dejas como muy claro es la manera en la cual la ciencia de los hechos particularmente la desecación del deshielo y las transformaciones climáticas que van a producir esas consecuencias de la producción del capital no quiero usar la palabra antropoceno porque eso es en Israel por otro lado pero esas transformaciones de los que son ambientes de existencia también son transformaciones psíquicoanímicas de los personajes de estas autoras ahí a Panneu desborda lo LGBT porque se desborda es otro sistema relacional que necesita otra forma de existencia donde digamos que el ambiente acuático y la desecación del agua salada que se vuelve el paisaje de coexistencia de las protagonistas generan otro tipo de sistema relacional o también estamos hablando de no nos cuidan nos violan tal vez uno de los artefactos más mediáticos de redes sociales más importantes en este neoliberalismo fronterizo que organiza un tipo particular de experiencia política del sujeto político feminista en relación al estado y la noción de seguridad que una administración cis-heteropatriarcal construye de qué debería ser o cómo debería ser la seguridad de quienes sí pueden tener seguridad y quienes habitan unas políticas de normalización del miedo que también nos conecta con este archipiélago emocional que nos contó Marisol con respecto a la manera en la cual se van configurando y movilizando emociones en el contexto particular de un relato que de hecho es fundacional para los trabajos de Rita Laura como ella nos enseñó esta mañana la tensión entre crimen menor y feminigenocidio como hay aunque hay hay afectos y emociones que están habitando las dos experiencias hay dos interpelaciones de justicia que necesitamos de hermanarse en el contexto particular de reclamación de justicia porque la violencia entre familias es igual de importante que las agresiones en el espacio público y ahí genera una tensión en términos de la politicidad de la experiencia de las mujeres hay varias cosas que me surgen que me gustaría pensarlas de forma transversal voy a comenzar con una que me parece muy interesante para que Rocío nos pueda responder desde la Argentina y es el asunto del archivo que apareció varias veces esta necesidad de feminizar el archivo de sacarlo digamos reclamarlo como una operación legítima para diferentes formas y jueves testimoniales que produce esta fenomenología de experiencia del sujeto político feminista ahí me entra una pregunta que es como una inquietud porque si bien vamos a desmarcar vamos a reclamar el archivo para la política feminista pero ese archivo ahora tal vez aquí haciendo un homenaje invisible a Mónica Mayer esa archiva a su vez también implica unas entras lógicas de construcción de esto que en su documento llamaron muy bien estas formas de catalogación y domiciliarización de hacer domiciliario el archivo pensaría que el archivo más que domiciliario es doméstico hay un ejercicio que se sale del instituido a lo instituyente a lo doméstico la atención que Rita Laura nos hablaba esta mañana entre el espacio feminizado y el espacio masculinizado pero que hacer entonces que en lógica de sentido de catalogación diría la práctica virtual de bibliotecología que práctica de catalogación implica lidiar con huellas tan semantizadas y cargadas de tanto peso anímico necesariamente anímico eso por un lado me gustaría conectar a Marisol con Edisa interesante porque en las dos aparece la doloridad y esa doloridad se despliega en sus trabajos de forma muy específica que me parece relevante Marisol en el texto tú desarrollaste un término que me gustaría invitarte a que nos lo compartas que es reflexión ese término creo que permite una manera de entender la densidad emocional sin necesidad de desmarcar a la investigadora sintiente del compromiso de acompañar y a su vez escribir sobre la experiencia de las mujeres activistas siendo tú misma una de ellas y en el caso de Elisa tal vez invitarla intuitivamente una reflexión le diste una vuelta es la vuelta de tuerca que le diste a la noción de archivo como contra archivo valdría la pena pensarlo desde el contexto de tu investigación que es una etnografía digital y la etnografía digital lidia con un aparato Wobons of Mat Destruction máquinas y armas de matemáticas de la destrucción estoy parafaseando un libro donde habla que el algoritmo no necesariamente es un artefacto justo ¿cómo reconocer esos sentimientos de los cuerpos esos apapachos que en últimas son densamente políticos y rabiosos y como la palabra en agua implica un entrelazamiento de corazones es en nosotras ¿cómo poder rasgar de un artefacto algoritmico que le encantan los debates apasionados le encantan los debates en que se desverden y que llaman la atención y que se explayan pasiones y que producen doloridades digitales que cada vez tenemos que pensar mucho más ¿cómo contra archivo esas imágenes la consecuencia patriarcal del algoritmo? creo que hay algo interesante que valdría la pena considerar y me gustaría convocar un ejercicio aquí a las colegas literarias sobre la metáfora tal vez siguiendo la inquietud de Marisa si queremos si queremos dar cuenta que la escritura poética tiene un estatuto crítico que tal vez es lo que angustia la licencia poética de la creación las autoras que ustedes nos acompañan y nos hacen nos presentan nos hacen conocer son autoras que densifican la metáfora el agua lo líquido se convierte en un territorio para hacer sentido la experiencia de la mujer la experiencia de cierto sujeto político incluso lo sitúa en un momento histórico y a su vez nos permite entender algo que era difícil de ser nombrado si no existiera la literatura y es aquello que está pasando en los retos y los compromisos de estas mujeres incluso mujeres que están por venir mujeres que están en un futuro histórico cerraría pensando que yo que trabajo asuntos de agua no hay nada más emocional que las aguas las aguas las temperaturas y las afectaciones y las membranas de tránsito permiten reorganizar la experiencia afectiva de los cuerpos entonces pienso en esos aires desecados en esos aires húmedos pienso también en esos estanques ríos aguas y llantos que están en muchos de estos cuerpos que organizan la posibilidad de una emocionalidad densamente política bueno espero haberles motivado aquí la reflexión si quieren vamos con Rocío que está desde el Zoom que está que se habla hace rato y vamos con las demás y luego volvemos con ustedes Rocío buenas tardes a todos ya muchas muchas gracias por las presentaciones por el diálogo por la organización de todo el congreso que siempre de todo el coloquio que siempre son tareas dificultosas y por ahí más invisibilizadas bueno como ya contó Cintia yo estoy desde Argentina y me pareció muy interesante trabajar con ella y decir en este momentito en este espacio lo voy a hacer lo más breve posible comentar lo importante de eso porque si bien yo estuve allí en México en mayo de este año y nos conocimos presencialmente después mantuvimos la conversación virtual para armar la ponencia para hablar de estas obras y bueno tanto yo que había leído la obra de Belén López Peiró como ella que había leído la de Rivera Garza compartimos esos textos incluso también virtualmente esto es lo bueno de que nos permite la virtualidad y específicamente respecto a lo que decías David de los archivos muchas gracias el comentario la verdad que es muy bueno a mí también de hecho me generaba dudas el término archivas pero creo que está muy bueno en el sentido de como decimos siempre las feministas del lenguaje inclusivo no sexista es una cuestión de la performantividad del lenguaje y de la pulsión política que tiene más que el debate con la Real Academia Española y lo que significa eso es una apropiación política de la palabra yo vengo del campo de la ciencia política y eso también era muy interesante trabajar con Cintia que viene de la bibliotecología y digamos usar nuestros saberes interdisciplinarios en ese sentido también escuché lo que decía Marisa en los comentarios recién y lo que nos unía era la literatura digamos como toda esa interdisciplinaridad que es muy común en los estudios feministas y en los estudios queer y bueno está toda esta cuestión que decíamos acerca de de los afectos que sin dudas estuvo en toda la mesa sin dudas México es un país pionero en este vínculo en estos trabajos por ejemplo el trabajo de Elena López que es muy importante para todas las que trabajamos esto así que bueno eso muchas muchas gracias y dejo el espacio para que también comenten les compañeres un saludo grande desde Argentina un placer Elisa ¿estás por ahí? ¿quisieras reaccionar a las inquietudes? Sí muchas gracias por los comentarios en ambos sentidos desde lo que planteas del archivo y del archiva que de alguna manera también en lo que yo estoy revisando es un repertorio archivo antes se concebía o se suele concebir una distinción entre lo que es un repertorio de la protesta y una forma de archivar el repertorio de protesta pero ahora hay un desborde donde el repertorio es archivo el archivo es repertorio sobre todo en las lógicas de las redes y yo pensaría que ese archivo más que si es algo que nos invitas a dar una vuelta se vuelve algo doméstico es algo que por un lado se deselitiza porque el archivo pues siempre ha estado como institucionalizado alguien elige alguien lo cura alguien lo pone alguien lo ordena y en el caso de las redes sociodigitales y de las materialidades que ahí estamos compartiendo rompe con esa lógica por eso la idea de contraarchivo de Cecilia Macón donde ya no es una institución la que hace eso y además también hay un juego distintivo en esto que comentabas del algoritmo y de darle la batalla a ese algoritmo que también está creado desde un lugar muy particular jugar con los tiempos con las temporalidades y las historias creo que eso es algo con lo que no cuenta la lógica esquemática del algoritmo y que en el juego de las materialidades se está dando constantemente cuando alguien pone a circular una materialidad con un texto y está empapado de emociones está citando muchos tiempos está citando muchas luchas está haciendo una intersección de emociones y una intersección de luchas y esa es una jugada con la que no se cuenta no cuenta que lo podamos hacer ¿no? el algoritmo cada vez que se reestructura y quiere que en la temporalidad esté lo más reciente lo que tiene más likes encontramos una forma de quebrar eso y de nombrarnos desde otro lugar además de que en el caso particular de las materialidades con las que yo estoy trabajando también se hurde constantemente con el cuerpo es decir la gente no solo hace una ilustración y la publica en las redes sino que después esa ilustración se imprime y la vemos en la marcha la gente hace un bordado pero no solo lo borda y le toma una foto y lo sube sino que lleva su bordado a la marcha y ahí es donde lo fotografía ¿no? lo sitúa en otro lugar y con eso también rompe con una lógica estética de para qué son las redes y qué quiero mostrar de mi vida ¿no? entonces eso también me parece interesante para quebrarlo y lo dejaría hasta aquí para que siga circulando la palabra gracias gracias Marisol muchas gracias pues dos cosas me gustaría decir sobre el término reflexión creo que es o sea yo lo recupero como parte del lenguaje activista pero es un lenguaje activista me gustaría señalarlo yo trabajé con más de 15 colectivas en estas tres ciudades que les mencioné y en distintos momentos salía esto de la reflexión y cuando yo empecé a intentar pensar qué era esto de la reflexión en el caso específico de las violencias para mí era muy importante no solo de las violencias pero por el tema que yo trabajo era muy importante entender cómo las emociones las emociones de incomodidad sobre algún hecho que estamos viviendo que está sucediendo que estamos identificando como injusto como algo que no debe ser como algo que atenta contra nuestra vida contra nuestro bienestar etcétera hay una serie de emociones que se movilizan y que a partir de estas emociones se genera toda una serie de reflexiones yo en mi tesis ya de manera un poco más amplia hablo de las epistemologías activistas de cómo es verdad que las activistas las colectivas generan toda una serie de conocimiento de conocimiento situado respecto por ejemplo acompañar casos de violencia respecto a cómo moverse en contextos sociales de alta violencia qué lugares digamos son de sumo peligro para las mujeres para las disidencias y qué otros lugares digamos son seguros ¿no? entonces justamente lo que finalmente termino denominando reflexión es este vínculo inseparable entre teoría y práctica del activismo de los feminismos y también me gustaría decir sobre esto que ay se me fue se me fue ah ya tiene que ver con que justo hay muchísimos trabajos sobre violencias hay muchísimos hay muchísimas autoras muchísimas abordajes al respecto pero me parece que en el caso de la violencia por todo obviamente el trayecto que ha tenido el tema de las violencias del feminicidio en particular la tipificación la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia como que todo este lenguaje desde mi punto de vista y lo digo con mucho cuidado y con mucho respeto hacia ese trabajo había cooptado el tema de las violencias y me parece que los activismos más jóvenes nos están recordando justamente esta parte emocional nos están recordando que ahí hay todo un conocimiento obviamente una genealogía activista toda una recuperación a veces a veces más conocida y a veces menos conocida sobre esto entonces ahí por eso es que me parece que es interesante abordar estos temas que ya son muy conocidos desde otros ángulos que tal vez no han sido tan explorados como el tema de las emociones y con esto quisiera cerrar muchas gracias hablando sobre las emociones y recuperando el comentario de la doctora Marisa por ejemplo en el caso de Bombal pues ella misma decía que a la hora en que ella escribía era como una marea que reflejaba su momento anímico en ese momento para cuando se sentaba a escribir y sí poniendo en contexto la época en que fueron escritos estos textos ella sí fue una escritora muy criticada y muy golpeada por los críticos de ese momento que como bien decía David pues no reconocían mucho la escritura femenina o la escritura o sea las mujeres no tenían pues espacio o sea podías escribir pero pues era una actividad que hacías en tu casa pero en realidad no no tenía un lugar público ni voz pública y creo que eso es reflejo o sea reflejo anímico de ella como autora que plasma en sus personajes femeninos entonces hablaban ahorita que de la reflexión y los archivos el reflejarse que también es una misma propiedad del agua si así nos ponemos a analizar el lenguaje los tintes poéticos que puede tener el lenguaje en la cotidianidad esa misma prosa de su texto refleja el estado anímico pero también el contexto social en el que ella estaba inmersa en los años 30 en Chile bueno eso es lo que quería decir ¿no? Sí gracias pues sí ¿no? o sea a ver es que lo que pasa es que precisamente estamos hablando todas hemos estado hablando sobre los sentimientos y sobre cómo se reflejan ¿no? y cómo se reflejan hacia la lucha entonces yo sí creo que es como indispensable que por ejemplo centros como el CIEG tengan como precisamente este aspecto interdisciplinario ¿no? o sea finalmente el arte y la literatura pues son reflejo de lo que está pasando en la actualidad y no se puede quitar como ese sentido ¿no? o sea no nos sirve de nada hablar tanto de teoría y de crítica y cosas así súper duras si al final del día pues no apreciamos que son luchas que pasan día a día y que mucha de la narrativa por ejemplo de la ciencia ficción viene de esas luchas ¿no? viene de esos de esas problemáticas la doctora Nobel de de la facultad de filosofía y letra ella concibe como la ciencia ficción como este llevar todo hacia el extremo ¿no? o sea en la ciencia ficción se lleva todo al extremo entonces en las novelas de ciencia ficción siempre vas a ver este como pero ¿qué pasa si más y 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 más ajá o sea y que justamente vienen como desde el nacimiento como de este proto ciencia ficción que es como de de Frankenstein ¿no? o sea ¿qué pasa con con el cuerpo y estamos hablando del cuerpo y ¿cómo se afecta con toda la realidad del exterior ¿no? entonces justamente es como son cosas que atañen sí a la literatura pero también a la realidad ¿no? o sea tenemos por ejemplo narrativas por ejemplo de Mariana Enríquez que también es como que se lleva hasta allá ¿no? hasta el extremo y es como no puede ser posible que la ciencia ficción se conciba como un género menor o como un género que que no vale la pena académicamente ¿no? o sea es es un género popular pero también tenemos como la novela rosa que también en el CXC ha estudiado mucho ¿no? por Nati entonces son como pues productos que que buscan representar lo que estas ansiedades contemporáneas ¿no? y que que vienen desde las cuestiones del género ¿no? o sea siempre es como una una idea que siempre ha rondado a todas las autoras de la ciencia ficción y que es como y que sigue presente porque claramente hay un problema ¿no? y no y no es que el género sea un problema sino que el problema viene con todas las afectaciones que se le han impuesto ¿no? socialmente entonces si es como importante no dejar de lado la literatura y bueno la ciencia ficción que bueno que tienen un especialista de ciencia ficción porque muchas gracias no sé si en la plataforma digital tenemos algunas preguntas inquietudes y aquí en el foro o sea no, no tenemos aquí habría alguien que quisiera sumar algo más alguna inquietud alguna pregunta bueno es es el reto de tornar sentido tal vez por eso necesitamos ciencia ficción porque porque es el reto de tornar sentido en el zoom creo que hay una creo que es Elisa por favor toma la palabra y pensando rapidito porque parece que ya estábamos cerrando pensando en esto que decía Michelle de la poética de la palabra y yo pensando en tu pregunta también del algoritmo del archivo pensaba en que justo esta palabra de la nube de subir algo a la nube y que cada quien en cada territorio lo estamos haciendo llover con nuestras propias aguas o sea parece que la nube es esa gran cosa gigante homogénea etérea que no sabemos que es pero cuando un montón de información de emociones y de repertorios de protesta y de expresiones se suben ahí lo miramos lo hacemos llover con nuestras propias aguas en cada lugar y me parece que eso es es digno de de celebraciones muchas gracias Elisa que buen cierre creo que lo podemos dejar acá sí vamos muy bien de tiempo tenemos cinco minutos para hacer un corto receso y volvemos a la mesa tres punto uno movimientos sociales y protesta ecofeminismos defensa del agua y extractivismos muchas muchas gracias de verdad siempre inspirador muchas gracias a todos gracias gracias